Supongo que por eso escogí no salir con ningún español. Ya. Sí. Es complicado. Pero no, yo no soy... Soy de hablar de las cosas del pasado para poner una solución y una vez que está todo hablado, solucionado, ya mira hacia adelante, pero no soy de reproches. Es que a mí los reproches no me gustan. Yo no los hago, no sé qué me gustan. No, una vez que está todo hablado y no hay nada más por hablar de eso, de lo que nos llevó a romper, simplemente se trata de no repetir lo mismo y mirar hacia adelante. ¿No? Ya, pero cuando rompes, una cosa que te enfades, y una cosa que rompas, si rompes es que ya no te interesa lo que devuelves para ti. Bueno, yo no rompí. No rompimos, realmente lo que nos dimos fue un tiempo. Lo aplazasteis, hicisteis un aplazamiento. Sí, decidimos parar. Y tener el tiempo. Exacto, y pensar. Pero nunca hubo discusiones, ni reproches, ni... No, yo tampoco, con la que estaba casado, tampoco tuve muchas discusiones. Pero bueno, es lo que es. La vida es así. Entonces te vas a casar pronto, entonces. Yo no me vuelvo a casar, ¿eh? Bueno, creo. Toco madera. A mí me gustaría casarme por la iglesia. A ver. Hombre, yo ya no soy candidato, entonces. Yo podría, pero no soy candidato. Y tú, ¿por qué casarte por la iglesia? Tú no eres de cristiana, tienes lo que yo de monje. Me gustaría. Ah, ¿te quieres casar de blanco? Sí, ¿por qué no? Si quieres casar por la iglesia. ¿Y con quién? ¿Con quién? No lo sé, se sabrá en 2025, lo más seguro. Cuidado lo que haces estas navidades. En Galicia no estaré. No estaré en Galicia, bueno, no lo sé. ¿Tú sabes? No, en Galicia no estaré. Estaré en noviembre. Pero para firmar un papel e irme. No es para nada más. ¿No vas a tomar el café conmigo? Es que no sé ni todavía ni cuánto tiempo estaré, ni... No lo sé. Porque es que querría ir antes de mi cumpleaños, pero no encuentro hueco para ir. Voy a estar con ella. Es una excusa. Le puedes mandar una firma electrónica y tú copias el DNI, no vas. Ya, pero también quiero verla. Pero no sabemos si es de julio. Iba a ir en septiembre, al final de septiembre no fui y quiero pasar un tiempo con ella. Ya. Es mejor amiga, después de todo. La quiero un montón. Aparte está delicada ahora. ¿Ella? Mi amor. Pero lo lleva bien, ¿eh? Lo lleva bien. ¿Qué te voy a decir? Lo lleva bien. Está ella más preocupada por mí que yo por ella. Es que ella es el rector especial. Ella quiere que vuelva con el gallego. ¿Qué? 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 Pero eso es imposible. ¿Por qué? Claro que por qué. Ella quiere que vuelvas con el gallego porque así vienes para Galicia. Pero aquí hay otro gallego. Tú puedes venir para Galicia. Hay muchos gallegos, sí. Bueno, yo vivo en el centro de la ciudad pero es como si fuera a la aldea porque esto al lado de Marcelone es nada. Es como un gallinero en una ciudad. Entonces, ¿vas a tomar el café? Aunque sea tenés a tu amiga que a mí no me estorba. Yo no tengo malas intenciones. Entonces, puedes traer a tu amiga. ¿Cuánto tiempo voy a quedar? Depende de los sentidos. Perdona, pero 10 minutos o media hora para un café no quedo con nadie. Ya al menos, no sé, una horita, dos, no sé. ¿No hay 10 minutos? Entonces, vamos a cenar. No sé, un poco de consideración. La puedes traer. Podemos tomar un poquito de jamón, zamborillas y un chuleto. Vaya tela. No sé, no sé. Directamente. No directamente. Pero a ti te queda, a ella le queda lejos porque ella no es de, ella es de la costa, ella es de la liga, ahí, ¿no? Sí, pero bueno, ella también se ha ido moviendo de pueblo, ciudad y se ha cambiado de lugares para vivir y demás. Entonces... Pero ella vive para la zona de... Está en Pontevedra. En Pontevedra. Ella ya está más para... Ella vive más por la costa, ¿no? Ella vive para ir para San Genjo, Puerto Novo, por ahí. Sí. Ya está, usted está a 20 minutos de hoy. Sí, todo queda cerca, más o menos. Según ella, sí que me ve en Galicia viviendo. Y yo también te veo. Yo no. Tú no. Yo creo que no se arregla. Yo soy de la creencia de que cuando dejas pasar tiempo y no buscas hablar con una persona y resolver las cosas, esa persona, al menos a mí el mensaje que me da, claro, es no le interesas. Está claro. Claro. Eso está claro. Si no quieres arreglar las cosas porque no te interesa, no le interesa. Está claro. Para ello no hace falta ser universitario ni nada ni estudiar ninguna. Me sigues enrojando. Qué bonita estás, ¿eh? Bueno, ahora bajaron los espectadores. Debe ser que ya no estamos hablando de amor, que estamos hablando de guerra, solo sigue de cultivos. Sí, los cultivos no interesan. No, no, no. Todo lo que no sean huevos y gallinas no me interesa. Hay que ser granjero. Aquí hay que pasar a ser granjero para... Granjero o frutero. Si hablas de limones o de peras o de tal, entonces sí, pero si no, nada. Desde 2025. Que fuera del café fuiste tú. No fui yo. Yo la idea del café no la tuve. La tuve. Si... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!